El de Maza voy acá, voy a que impone su ley Y este año va a ser el rey, porque él sí sabe tocar Toque de ese que es un cachaco, no podía tocar acordeón No ser el barco como el boyaco, este año va a ser campeón Y 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 este año va a ser campeón